Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos, pues que crees con esta maravillosa página que se llama Gcars.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis, como skins de incubadora y miles de armas exclusivas crack También como trajes y mucho más, así que que esperas, tus diamantes te están esperando crack Ve al link que estará en la descripción, vamos Necesitamos un tiempo sin cámaras, un tiempo para nosotros mismos Un tiempo para pasarlo con nuestras familias y olvidarnos de todas las cosas malas que nos han pasado Sí, bueno, y no queremos entrar en detalles de hablar lo que nos pasó Porque no queremos estar aumentando las malas energías, no queremos desaparecer todos Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está en solo clic Anda conmigo, no tengas miedo, muéstrame tu grito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en Dolo Aventuras Nos seguimos felices, porque a nosotros nos caracteriza eso, la sonrisa Y como tiene que ser chicos, nada de tristeza Sí Papurri, tenemos la mejor energía a pesar de todas las cosas Y está lloviendo crack, o sea, todos los días han estado lloviendo Ha sido eso, augurio de las cosas malas que han pasado Pero hay que seguir adelante, eh Nos vamos al aeropuerto Los voy a extrañar chicos Espero que nos volvamos a ver pronto Los queremos Bye Aventura